Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Cocktail Sinhaus En el día de hoy os voy a preparar un cóctel clásico que se llama Moscou Mule Este cóctel va directamente hecho en el vaso Usaremos una taza de moulet de las clásicas Para que nos llevará como ingredientes Vodka, zumo de lima exprimido y ginger beer Es parecido al ginger ale pero es natural El ginger ale es solo el aroma del jengibre Y el ginger beer es macerado Es un macerado más o menos así Entonces nos llevará como he dicho Cuatro centilitros de vodka que lo vamos a ir poniendo Iremos añadiendo los cuatro centilitros de vodka Perfecto La lima la exprimimos, podemos exprimirla directamente O tenerla preparada ya para exprimir O ya podemos exprimirla antes de hacer el cóctel Como veáis Yo me gusta exprimirla al momento Vale Bien exprimido todo el zumo Es muy fácil y rápido de hacer como estáis viendo Eso ya está Ahora añadimos el hielo picado El hielo picado El hielo picado ya os enseñe No se si os acaba de enseñar un día la máquina Pero Si no os dejaré en mi instagram Cocktails in house oficial Os dejaré una foto de la máquina Es muy útil Es muy útil Porque Como el hielo picado normalmente que se compra en tiendas Siempre va Como va a bajar A menos temperatura de la que tiene que ir Y todo Normalmente Se queda hecho piedra Y no acaba quedando bien en el cóctel Entonces Yo lo que hago es Como tengo hielo en cubitos Ahí Me he olvidado Aquí El abridor Vale Yo como compro el hielo en cubitos Pues Lo echo directamente en la máquina Y Lo pico Yo Aquí Sería Este Ya es lo que veré yo Luego Acabamos de rellenar Con el hielo picado Que nos ha sobrado Aquí Y Por último Le añadiremos Una rodaja De Lima Podéis de decoración Como yo voy a hacer la rodaja de lima O si queréis unos troncitos de jengibre O una ramita de menta Como queráis Bueno Pues este ha sido el cóctel de hoy Ya como veis Como ya os he dicho Es un cóctel muy facilito de hacer Muy bien No tiene nada Se hace en dos minutos Y Muy refrescante es Es muy refrescante Aquí lo tenéis Entonces Eh Como ya he dicho El cóctel de hoy Moscow Mule Espero que os guste Y antes Que se me olvida decirlo Felices fiestas a todos Y nos vemos Pues la semana que viene Antes de fin de año Grabaré otro vídeo Este si que ya será el último del año Espero que os hayáis portado bien Y que Papanero os haya traído muchas cosas Y Hasta el siguiente vídeo Hasta pronto